Si bien a fines de enero pasado tener un precio en la tablilla y otro en el mostrador, es decir, engañar al consumidor pasándole gato por liebre, traía consigo multas de tan solo 200 pesos, ese mismo modus operandi ahora podría costar entre 8 mil y 10 mil pesos. No se sorprenda, en Santispiritus como en el resto de Cuba, el segundo mes del año trajo cambios en materia de protección a los derechos del consumidor y ha habido como consecuencia de ello no poco revuelo. Aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto número 30 para enfrentar lo que se ha dado en llamar precios abusivos y especulativos es mucho más severo que disposiciones jurídicas anteriores. Multas de consideración gravitan actualmente sobre los bolsillos de los transgresores, quienes, digamos, por no tener visible el importe de un producto, mostrar pizarras desactualizadas o no exhibir el listado de precios, reciben penalizaciones de 5 mil a 7 mil pesos. Mucho peor se las ven quienes infligen un daño directo al consumidor, ya que deberán desembolsar entre 8 mil y 10 mil pesos por alterar precios, adulterar el pesaje u ocultar mercancía, males a los que la ciudadanía ya estaba, digamos, que habituada y que ahora cuentan con el instrumento para ser cortados de raíz. Según los cuerpos de inspección del territorio, las principales violaciones registradas se relacionan con mala calidad de los productos, sobre todo los procedentes del campo, y se conocen mayormente como resultado del trabajo de los inspectores, aunque también por la vía de la denuncia popular. En este propio minuto se instan los consumidores y usuarios a poner en conocimiento de las autoridades todo hecho que consideren violatorio de lo legislado. Cambiar la manera de pensar y no contentarse con los números, tal ha sido el llamado del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba para que en medio de las escasas ofertas de que se dispone, no se violen los precios aprobados para bienes y servicios. Casi 1.020 multas impuestas hasta el pasado 25 de mayo como resultado de las acciones de control podrían dar una idea de eficacia, pero ojo con eso, en materia de protección al consumidor o del usuario en sentido general queda mucho camino por recorrer para pasar del eslogan o del viejo cartel que muchos recordamos, mi trabajo es usted, a la realidad que se necesita y desea en la Nación.